¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía Lo que tú has dicho me, señorita Pero no me lo sabía, señorita No me lo sabía, señorita No me lo sabía, quedate cerca de mí Yo me lo sabía, señorita Los dos años que tuvimos Por todo nosotros somos, señorita Yo los rey sonrita De hay a market Que más podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas. Pero el calor del tu mirar, más se sentí como la más bella, señorita. No, 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 no. Señorita, señorita. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!